Regresamos. Y ahora a probar el nuevo Adopsy Twist Live. No Adopsy, muy twist, muy live. Ella es la última oportunidad para encender la llama de su pasión. Pero cuando la luz se enciende, comienza la locura. El ganador del Oscar, Anthony Hopkins, en una deliciosa anotación de Anthony Hopkins. Aos, el cine valiente, miércoles 3 de diciembre, o en día, para los amantes del cine. El�� degencias, este es el lambda de su pasión. De su pasión, el analpaiología. Y en un juego de ganadores de gol, solo uno va a tenerlo. Y en un juego de ganadores de gol, solo uno va a tenerlo. Y en un juego de ganadores de gol, solo uno va a tenerlo. Y en un juego de ganadores de gol, solo uno va a tenerlo. Y en un juego de ganadores de gol, solo uno va a tenerlo. Y en un juego de ganadores de gol, solo uno va a tenerlo. Antitrust, cine de 5 estrellas en diciembre por el GM para los amantes del cine. Estamos de vuelta.